No es igual dársela o ser un padre preocupado Con las cosas ya los hijos puedan suceder Yo en mi vida más que mal bien me he portado Mi gran pecado es gustarme la mujer Tengo una que no soy el novio sino el padre Y es el ángel que me tiene el alma a todo perder Mis pecados amorosos los veo reflejados Me he preguntado por qué tuvo que crecer Ya no es la misma niña de ayer La que no mirabas correr Y seguí emocionado Ya no es la misma niña de ayer Ahora se me vuelve mujer Y es cuestión de cuidado Más ahora que los tiempos han cambiado tanto Y no quiero que sufra ni llore mi niña Ay, yo y mi cor Mis muñecas de hoy Ya no es la misma niña de ayer Ya no es la misma niña de ayer Ahora se me vuelve mujer Y es cuestión de cuidado Más ahora que los tiempos han cambiado tanto Y no quiero que sufra ni llore mi niña Ya no es la misma niña de ayer 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 Y Yarnelis Con cariño para ustedes Más ahora que los tiempos han cambiado tanto Ya no es la misma niña de ayer Ya no es la misma niña de ayer Ya no es la misma niña de ayer Y seguí emocionado Ya no es la misma niña de ayer Ya no es la misma niña de ayer Ahora se me vuelve mujer Y es cuestión de cuidado Más ahora que los tiempos han cambiado tanto Pues no quiero que sufra ni llore mi niña Ya no es la niña de ayer